Fueron judicializados nueve funcionarios y exfuncionarios de la Universidad Tecnológica del Chocó por presuntamente hacer parte de un entramado de corrupción, generando un desfalco de más de 38 mil millones de pesos. Durante tres semanas se llevó a cabo las audiencias en que la Fiscalía, que prueban la falsificación de firmas para el cobro de comisiones, la adquisición de maquinaria, la construcción del centro de la madera sin estudios previos y el giro irregular de recursos a cuentas de un contratista. Nueve personas en total fueron judicializadas. Se trata de exfuncionarios y contratistas de la Universidad Tecnológica del Chocó, quienes aprovechando sus cargos al interior de la institución, presuntamente se apropiaron de más de 38 mil millones de pesos. Al parecer en noviembre del 2014 los procesados suscribieron varios contratos para la implementación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. Al término de las audiencias, dos jueces de control de garantías decidieron enviar a la cárcel a Eduardo García Vega, ex-rector del Alma Mater, Manuela Gómez Córdoba, ex-tesorera, César Augusto García Pino, contratista, Jessy de Emilio Aguilar, coordinador del proyecto, y Ángel María Melo Chaverra, interventor de un contrato. En libertad, pero que siguen vinculados al proceso, quedaron Freddy y Iván Paz Perea, tesorero de la universidad, Alexander Palacios Mosquera, actual vicerrector, Lilia Mercedes Mena López, jefe financiera, y Edison Ledesma Ramírez, supervisor del contrato. Esto es hecho la Fiscalía, imputó a los investigados los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, especulado por apropiación y falsedad en documento público. Han pasado más de cinco años y solo se observan los contratos celebrados por la UTECH en su calidad de ejecutor con terceros, pero estas contrataciones no se ven reflejadas en el proyecto y mucho menos en el bienestar de la comunidad. Este proyecto de madera es en la caja menor y lo decimos del señor Jessy Aguilar Lemos y otros funcionarios. La denuncia fue presentada por la veeduría ciudadana, mientras que las autoridades avanzan en la investigación de otras personas presuntamente involucradas en esta red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!